Bueno, por cierto, para hablar de las implicaciones de este caso, vamos a contactar a Wilfredo Medrano, el exabogado de la oficina de tutela legal que representa a las víctimas. Bienvenido, señor Medrano. Un honor que esté acá con nosotros. Han pasado ya 27 años de denuncias, de reacciones, de investigaciones y de presión de los sobrevivientes de la matanza y los familiares de las víctimas de la masacre del Mozote. Sí había una ley de amnistía del 93. ¿Qué pasó de este tiempo acá que ahora sí se van a comenzar a enjuiciar a los presuntos responsables? Bueno, en primer lugar queremos destacar que el juez que lleva el proceso penal histórico, le llamamos nosotros, de la masacre del Mozote, tiene dos respaldos. Lo primero es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de El Salvador por haber violado, por falta de acceso a la justicia y otra serie de violaciones graves a derechos humanos. Y la otra es la sentencia de inconstitucionalidad que declaró la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A partir de este momento, esas sentencias nos otorgan a nosotros como representantes legales la oportunidad histórica para presentar una solicitud de reapertura para que este caso, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un caso muy complejo e histórico y es una masacre tan grande que se ha cometido en el siglo XXI en Latinoamérica. Para nosotros, el paso que se ha dado en el sistema de justicia de El Salvador es un paso concreto, histórico, porque por primera vez en este día 29 y 30 se sentaron en el banquillo de los acusados el alto mando de la Fuerza Armada de 1981 y el alto mando también del batallón Atlacar. Es decir, la cadena de mando está sentada en el banquillo de los acusados. Como tú bien lo dijiste, se les intimaron los nueve delitos por los cuales se les acusa y se les responsabiliza de más de mil campesinos y en la mayoría niños que fueron asesinados en el cacerío El Mozote y lugares aledaños. Sobre esos casos de las desapariciones y violaciones, señor Wilfredo, sobre esos casos de las desapariciones y de las violaciones, ¿también son delitos que se van a tratar en este juicio o solo las muertes? No, aquí ellos van acusados por asesinato, van acusados de violaciones en contra de mujeres, van acusados de robo, de privaciones de libertad, de actos de terrorismo, violaciones de morada y es decir, todo va en una sola causa. Si el tribunal tiene ahora la sentencia de la corte y también, como decía, la sentencia también de la corte en su país, de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y posee los resultados de las exhumaciones que identifican a muchos de los cuerpos de la masacre, con esto ya podrían ser encarcelados. ¿Por qué no se ha acelerado este juicio? Bueno, para el juez de la causa, los hechos están ya establecidos. Ahí tiene la certeza de que los hechos sucedieron, es decir, el cuerpo del delito. Lo que él genera duda es en cuanto a la participación delincuencial, es decir, es por eso que los está intimando y se les va a tomar una indagatoria y también se van a ampliar con declaraciones de testigos que están surgiendo hoy con las pruebas de ADN, han surgido más testigos que están conectados con las osamentas que se han recuperado por parte del equipo argentino de antropología forense. En ese sentido, estamos en la primera etapa, estamos, digamos, en instrucción. Recordemos que estamos trabajando con el Código de 1973, con la declaratoria de la Constitucionalidad, el juez de su estado original. Entonces, actualmente en El Salvador está vigente el Código del 98, pero estamos trabajando con el Código Viejo que era, el que estaba vigente cuando se cometió este atroz hecho. ¿Qué se sabe de los archivos militares, señor Medrano? Bueno, el juez requirió información al Estado Mayor, a la Casa Presidencial, y ellos dicen que no existen libros de novedades. Creemos que los han, o los ocultan, los han destruido, los han quemado, pero realmente creo que es una infaliosa. Pero no la podemos, no la tenemos y desconocemos. Consideramos que puede haber y existe información. Lo que pasa es que las actuales autoridades de la Fuerza Armada como que también le están dando un encubrimiento a los actuales. Basta con decir de que estos militares que se presentaron a las audiencias el 29 y 30 de marzo, llegaron en carros oficiales de la Fuerza Armada, es decir, con placas internacionales. Ellos realmente ya no tienen que tener esos privilegios porque ya son oficiales en retiro. Entonces, todavía vemos que la Fuerza Armada les está brindando apoyo logístico en la zona donde ellos estaban siendo intimados. También se desarrolló un dispositivo de soldados a los alrededores de los tribunales con el objetivo, creo yo, de darles seguridad a ellos. Entonces, consideramos que todavía aquí hay mucha influencia de estos militares que ya no las deberían de tener, pues, porque ya son unos civiles en retiro. Además de todas estas circunstancias que se están dando sobre el caso, ¿Usted considera que la acción, el inicio ya de estas audiencias de intimación marcarían un hito en la historia de la defensa de los derechos humanos en su país? Yo creo que va a ser un... es un hito porque a partir de que cuando los tribunales juzgan a estas personas, creo que la justicia salvadoreña va a cambiar. Es decir, lo que tenemos que hacer es que nuestros jueces, nuestros tribunales no tengan temor. Tenemos que liberarla del miedo porque por muchos años estas personas fueron intocables. Estas personas fueron las que dirigieron, planificaron y ejecutaron no solo la masacre del Mozote, sino que ejecutaron también la masacre del Zumpul y otras que hay en el país. Entonces, estas mismas personas pueden ser sentadas en el bantillo de los acusados de otras masacres. Lo que sucede es que en el caso del Mozote es una sentencia que se judicializó. Entonces, hay bastante robustez jurídico para sostener y llegar a una exitosa fase de contradicción donde ellos podrían llegar a ser condenados. Quizás no lograríamos condenar a todos porque son 18 los citados, pero consideramos que con condenar a uno, dos o tres bastaría para sentar un precedente en este país en su lucha contra la impunidad. Muchas gracias, señor Wilfredo Medrano. Gracias por su atención. Bueno, despedimos a Wilfredo Medrano de la oficina de tutela legal que representa a las víctimas de la masacre del Mozote en Salvador. A casi tres décadas después de esta masacre del Mozote, un juez salvadoreño ha tomado la decisión de reabrir el caso y ha citado al tribunal a los militares para que respondan por este crimen. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias. Gracias.